Y como lo anticipamos en la presentación, ya está con nosotros la Ministra de Salud, Andrea Oboldi. Hay un montón de temas para abordar, así que muchísimas gracias por tu presencia aquí en el estudio de Cable Diario. No, al contrario, un placer estar acá. Muy bien. Bueno, el primer tema me parece que podemos abordar el traslado del hospital. Le pusiste fecha al traslado de Iturraspe y bueno, nosotros bromeábamos hoy. Si uno se estresa mudando una casa, me imagino lo que debe ser este hospital. Y bueno, vienen ya todo el año planificando. Sí, la verdad que se viene trabajando hace mucho tiempo, desde el momento que se decidió que de los hospitales que teníamos en la ciudad de Santa Fe, el Iturraspe se construía nuevo y vinculado todo esto con la zona norte de la ciudad, que es la zona que tiene menor infraestructura con respecto a respuesta de urgencia y emergencia en la ciudad. Así que bueno, fue un trabajo arduo, no ha sido sencillo. Ustedes saben que hemos tenido bastantes cortos circuitos en el camino, pero me parece que logramos al final llegar a un acuerdo y en este contexto de lo que es el edificio actual versus el edificio nuevo, me parece que creo que todos estamos ya convencidos de que es importante pasar ese edificio, porque la actual ha sido siempre y ha dado respuesta, pero ya tiene un deterioro muy importante que implica la necesidad de la migración. La fecha del 19 de octubre. Sí, teníamos este fin de semana largo que viene ahora, pero tenemos el debate presidencial, hay una serie de medidas de seguridad con respecto al presidente y a los futuros presidentes o candidatos, que hace que tengamos que reservar camas críticas, todo el tema del dispositivo de sangre y demás, que es todo un dispositivo de ambulancias, etc. Y el otro día nos explicaba el rector de la UNL la cantidad de cosas que se mueven alrededor de un debate presidencial. Exacto, pero cada vez que, digamos, esto para comentarlo, cada vez que el presidente visita la provincia, que nos ha pasado en Venado Tuerto, nos ha pasado en el norte, nos ha pasado en la ciudad de Santa Fe o en Rosario, hay todo un dispositivo de seguridad, de salud, sobre todo, de seguridad en salud, digo, por la presencia presidencial. Y por cualquier cosa que pudiera pasar. Exactamente, que implica todo este tema de la reserva de camas, las ambulancias, el dispositivo. Así que, bueno, la fecha final es el día 19, estamos la verdad que muy contentos, el hospital está muy lindo. Y, bueno, vamos a necesitar, por supuesto, toda la colaboración de la comunidad, esto es muy importante. Tenemos algunos cambios que hacer, uno de ellos está vinculado la semana previa con el traslado del tomógrafo, del actual Iturraspe al Cuyen. Ustedes saben que el hospital Cuyen tiene roto su tomógrafo y no tiene capacidad de reparación ese tomógrafo. Tenemos un tomógrafo en el SEMAFE y tenemos un tomógrafo en el nuevo Iturraspe. Así que la semana previa, después del feriado, se traslada del Iturraspe actual al Cuyen. Eso nos lleva una semana de acomodarlo. Y quiero marcar, yo sé que para la gente del Iturraspe este retiro es complejo, pero pensemos que el Iturraspe hace tomografías programadas y el Cuyen hace tomografías de urgencia. En este momento estamos trasladando a los pacientes de urgencia al Iturraspe. Sí, hoy justamente hubo un accidente. Exacto, hemos adecuado con un respirador incluso de backup porque la característica de los pacientes son muy críticos y las programadas durante la tarde se van a estar haciendo en el SEMAFE en la semana del traslado. Durante esa semana se traslada al Cuyen para que el Cuyen ya tiene toda la cuestión edilicia lista para recibir este tomógrafo y el Iturraspe cuando se muda ya arranca con tomógrafo y con resonador en la zona norte de la ciudad, así que no van a tener que venir al Cuyen para hacer resonancia. ¿Este tomógrafo está en muy buenas condiciones? Está en muy buenas condiciones, sí, sí, sí. O sea que pasa a haber tres tomógrafos ahora. La verdad que pasa a haber tres tomógrafos y dos resonadores, la verdad que esto es muy importante y sobre todo el perfil del Hospital Iturraspe, que esto siempre me parece interesante marcar, es un hospital que cambia su perfil a la urgencia y emergencia. La característica de la guardia del nuevo Hospital Iturraspe es el fortalecimiento en base a la experiencia que se hizo con el Mirai López, al cual le agradecemos eternamente haber podido perfilarse con el Sallago a ser el Hospital de Urgencias. Es que hay un cambio de perfil de todo el hospital. Exactamente, pero en el Mirai López, digo, para pensar que es un monovalente histórico que se transformó en un polivalente y que transformó su guardia con la posibilidad de tener una guardia pediátrica muy buena. Digo, para que la gente sepa, muchos de los pacientes que llegan a la Lacia complicados vienen intubados del Mira, o sea que el equipo del Mirai López que va a pasar al Iturraspe a la guardia pediátrica es un equipo muy potente y la guardia de adultos también. Mientras que el Sallago quedó con un consultorio de demanda espontánea, con un perfil más crónico, así que esa guardia potente del Mira se traslada al Iturraspe y nuestra idea es que con el fortalecimiento de la guardia del Iturraspe, que va a tener dos pediatras por día de guardia con un jefe de pediatría, dos médicos de adultos con un jefe, más un cirujano activo, más un jefe de guardia general con la posibilidad de tener aislamientos, incluso nueve camas en pre-internación antes de entrar a la internación, el perfil, y vamos a alivianar bastante al Cushen y a la Lacia, que es un poco la idea. ¿El actual edificio del Iturraspe? Mira, el actual edificio del Iturraspe en su momento se había planteado con una intervención urbana y el pensamiento estaba vinculado con más un área de investigación y área de docencia. Igual estamos en una transición, así que seguramente será una negociación del nuevo, digamos, del gobernador electo con el nuevo intendente. Andrea, ¿el traslado se hace todo el mismo día? Sí, digamos, más allá del tomógrafo, la otra cuestión que vamos a plantear es que tenemos que ir evaluando los pacientes o el perfil de los pacientes que tenemos internados. Esto está vinculado con que los pacientes, por ejemplo, hematológicos u oncohematológicos pediátricos ya migran a la Lacia. Ustedes recuerden que en esta reconfiguración en la Lacia va a centralizar toda la patología oncohematológica pediátrica. Claro, porque el Iturraspe tiene un área fuerte. Exacto. Y, digamos, con el personal y también con los pacientes, esto, la Lacia también cambió el área donde dormían los residentes, que ya se está terminando para poder ampliar camas con oncohematología. Y con respecto al resto de los pacientes, tenemos que tratar de lograr que haya el menor número de pacientes críticos. Los demás cuidados son los neonatales, porque ustedes recuerden que el Iturraspe tiene una maternidad 3B, que serían los pacientitos más chiquititos por un retardo en el crecimiento en la panza de la mamá o algún problema de salud, que son los más chiquititos que están ventilados, incluso en respirador. Así que vamos a trabajar con tres equipos, uno en el actual Iturraspe, uno en el camino y uno en el nuevo Iturraspe, para que haya equipos, digamos, que estén monitoreando la situación traslado de los pacientes. Y una vez que el nuevo Iturraspe esté a pleno, con el Miri López, ¿qué pasa? Con el Miri López lo que se suspende es la guardia, en este momento la guardia pediátrica y la guardia de adultos que está funcionando, cruza la calle y va a estar en el Iturraspe. El Miri conserva la internación pediátrica y va a tener un médico por día de guardia 24 horas. El resto de los servicios de rayos y laboratorios se continúan. El área que era actualmente la de guardia se adecuó para consultorios. Ustedes saben que también salió por los medios el tema de consultorios de seguimiento para síndrome de Down y HIV y demás. Estamos acondicionando esos consultorios que tienen una entrada individual con un área de admisión, una sala de espera y un área de vacunatorio con un perfil muy ambulatorio. Y con los pacientes oncológicos, ¿qué va a pasar? Que hubo un tema también. Con los pacientes oncológicos, nosotros en su momento, ¿te acordás con el tema del centro oncológico? En este momento tenemos de 16 a 18 pacientes por día que están haciendo quimioterapia en el semáfé ambulatorio. Estos son los pacientes que tienen que entrar, hacer quimio y salir. Y en el caso de los pacientes que son más los hematológicos, que son los que tienen un problema en la médula, como por ejemplo las leucemias, los mielomas o las aplasias medulares, se van a internar en el nuevo hospital Iturra. Lo bueno es que va a haber dos hospitales de urgencia, digamos. No va a tener que trasladarse todo el Cushen y centralizar. Sí, igual son hospitales perfilados diferentes. Digo, para comprender lo neuroquirúrgico y lo vascular y cardiovascular, sigue siendo el Cushen la referencia, digo, porque ahí tenemos la hemodinamia, ustedes saben que la red de infarto y la red de stroke, que sería la CB, sigue alojada en el Cushen, básicamente por la infraestructura edilicia, los equipamientos que tenemos y el personal. Pero sí creo que esta guardia potente de poder descomprimir con un cirujano de guardia 24 horas, descomprime mucho determinadas urgencias, como por ejemplo apendicitis y demás, que no van a tener que ir hacia el Cushen y se pueden alojar aquí. Y para la gente de la zona norte, esto no es menor, toma dos colectivos para venir a la zona de bulevares y tener un hospital cerca que va a tener no solo la guardia, sino que va a tener internación de adultos, internación pediátrica, maternidad de baja complejidad, no va a tener que venir al Cushen a parir, sino que va a tener ahí, pensemos que los que están complicados, siempre se alojaron en el Iturraspe, pero los niños que están en un embarazo normal, desarrollándose en un embarazo normal, debían ir al Cushen y no podían entrar al Iturraspe porque en realidad era la maternidad de más complejidad. Y bueno, todas las prácticas quirúrgicas están garantizadas y la metodología diagnóstica, no necesito trasladarme hacia la zona céntrica porque está dotado de todo el... El gran crecimiento vegetativo de la ciudad se va a hacer el norte. El norte era necesario. El norte era muy necesario. Y nos quedará pendiente, va a quedar pendiente para la próxima gestión la adecuación de muchas de las cuestiones con respecto a los colectivos y los accesos. Yo hablaba también con la gente del Consejo que hay que revisar algunas combinaciones de colectivos y algunos tramos para poder hacer combinaciones. Para facilitar el acceso. Absolutamente. Nombraste recién la próxima gestión. ¿Ya has tenido alguna reunión con algún referente del equipo de Omar Perotti? Porque me imagino que hay muchas cuestiones que coordinar que van a quedar a mitad de camino. Sí, todavía no. Si hemos tenido una conversación en esta semana, ustedes saben que hubo un poquito de cortocircuito con Rafael específicamente y un poco lo que planteamos en ese momento fue la necesidad que alguien se presentara a encontrarse. Nosotros lo que creemos es que hace mucho, yo personalmente hace mucho tiempo que estoy en el Ministerio de Salud, es un ministerio monstruo, es un ministerio que tiene muchísimos matices y que me parece que es importante que nos sentemos para la continuidad. Digo, salud no puede parar, de hecho también lo hemos hecho público, nosotros tenemos que sentarnos para pensar tres puntos que son claves. Uno, las licitaciones. Si uno no licita en noviembre, no logra tener insumos enero, febrero y marzo. En enero las droguerías están todas cerradas. Y presupuesto durante enero y febrero no tenés. O sea que hay que trabajar la licitación, que hay que compartirla, discutirla, pero hay que licitarla. Lo segundo, nos reunimos con los gremios incluso ayer y nos plantearon las licencias. Tres meses antes vos les pedís a la gente que planifique su licencia porque viene el verano. Y por lo tanto estas autorizaciones de las licencias tenemos que dejarlas listas, si no la gente no va a poder ordenarse y vas a tener algunos vacíos en los servicios. Mencionaste a Rafaela, con el hospital nuevo de Rafaela, ¿en qué punto está? El hospital nuevo de Rafaela, creo que esto finalmente lo definió con el gobernador actual y con el gobernador electo, plantear, ya se hizo la apertura de los sobres, pero plantearlo en el marco de la transición, digamos, sentarse con el nuevo hospital de Rafaela para no avanzar. Ha habido un pedido también de la nueva gestión de no seguir avanzando, pero ese hospital, digamos, se hizo una presentación de la licitación y están los sobres para evaluar la segunda y la tercera etapa. Así que no creo que ese hospital de Rafaela, justamente veniendo el gobernador de Rafaela, no se avance. Te quedó un punto de lo anterior. Porque es una necesidad muy importante para trabajar. Y el tercer punto es todo lo que ha significado que no estuvo incluido en presupuesto de los insumos de Nación. Nosotros llevamos este año invertidos 500 millones de pesos en insumos que venían del Estado Nacional y que dejaron de venir, que no estaban presupuestados, y que hay que revisar en el presupuesto, colocar muchos de estas situaciones. Digo, estamos hablando, no, estamos hablando básicamente de drogas de alto costo, todo lo que corresponde a segundas y terceras líneas oncológicas, reumatológicas, dispositivos endovasculares que han dejado de ser previstos. Las diálisis, que son 200 millones de pesos, no están incluidas en los presupuestos porque en diciembre nos hicieron el traspaso a las provincias. Así que es un volumen interesante y recordemos que diálisis, drogas de alto costo, dispositivos y descartables, todas están sacudidas o, digamos, vinculadas con el precio del dólar. ¿Eso fue un traspaso acordado o medio mano militar? No, fue un traspaso no acordado, no consensuado. En diciembre del año pasado hay dos programas que cubrían el alto costo y la alta complejidad, que eran el programa Incluir Salud, que estaba alojado en el Ministerio de Salud. Se lo cambia y se lo aloja en la agencia de discapacidad, con lo cual todos pensamos que como estaba la vicepresidenta a cargo, iba a ser muy factible de que todo estuviera muy aceitado, y la verdad que nos fue horrible a todas las provincias. Esto ahí alojábamos discapacidad y transporte de discapacidad, centros de día, diálisis y todo lo que corresponde a algunos insumos que estaban vinculados con drogas de alto costo. Y tuvieron muchísimos problemas los centros que atienden personas con discapacidad. Sí, de hecho, claro, de hecho, digamos, las cápitas que nos están mandando, todavía la cápita de mayo no llegó, que nos permite pagar transporte de discapacidad, así que bueno, hay ruido. Y por el otro lado, el DATSE, que estaba alojado en desarrollo social, pasó a salud, actualmente a la Secretaría de Salud, y este era un programa que te permitía enviar a través de un formulario las drogas de acuerdo a la patología que tenía el paciente, con todo un resumen de historia clínica. Así que permanentemente lo que hacemos es mandar el resumen de historia clínica, mandar la droga, tenemos una agencia de cáncer que habilita si la droga corresponde o no corresponde, se manda al Estado Nacional, el Estado Nacional dice que corresponde, te dice que la va a presupuestar, te dice que la va a licitar. ¿Y cuánto tiempo lleva todo eso? Dos meses, y al cabo de dos meses te contesta lo siguiente, no hay presupuesto, cómprenla ustedes. Así que esto implica que la persona que estuvo esperando dos meses... ¿Cuánta gente afecta? Y nosotros afectados porque compras mal, compras, digamos, compras por persona y muy rápidamente no podés licitar determinadas drogas, así que eso es un tema que hay que discutirlo. Nosotros incluso hicimos con los ministros de otras provincias una reunión en Buenos Aires muy preocupados por esta situación del corrimiento del Estado Nacional y en este contexto, sobre todo, con un dólar complejo, con precios sin referencia, reclamando que el Estado hasta diciembre estuviera presente con algunos precios de referencia que nos acompañaran a las provincias a poder optimizar los recursos. Además, en medio de este quiebre económico, se le transfiere a la provincia un costo que no estaba previsto. El tema es esto, ¿no? Y nunca pudimos tener la previsibilidad, digo, por ejemplo, en este momento carga viral se suspendió, la carga viral para que se comprenda permite el diagnóstico de pacientes HIV y el seguimiento. De golpe a un mes nos avisaron que no nos iban a entregar más carga viral, así que nosotros hicimos una compra, más o menos el monto para un mes es aproximadamente de un millón de pesos para comprar. Y por otro lado, tuvimos hace un mes la noticia de que no íbamos a tener anticonceptivos ni profilácticos, por lo tanto hicimos una compra de tres meses. Esto más o menos es aproximadamente 20 millones de pesos. Digo, lo digo porque es complejo que no te... Y son todas urgencias. Exactamente. Y las urgencias uno las compra mal porque las compra... Tiene que iniciar licitaciones muy rápidas. Sí, además no compra volumen, que siempre hay descuento de precios. Exactamente, exactamente. Así que el gran reclamo, digo, de la gran crítica que hacemos al Estado Nacional ha sido no poder ponernos de acuerdo con previsibilidad, que no nos dijeran la verdad de qué iban a mandar y qué no iban a mandar. Claro, porque uno se organiza. Porque estás organizada diferente, podés hacer reserva. Y esto que vos decías, que hayamos tenido transferencia de prestaciones con la excusa de que la salud es federal, estamos todos de acuerdo que la salud es federal, pero las reglas del juego se tienen que hacer antes de que vos cierres tu presupuesto. En diciembre todas las provincias teníamos los presupuestos cerrados cuando tuvimos la transferencia, por ejemplo, de diálisis, que para la provincia son 200 millones de pesos. Andrea, en cambio de tema, hay un montón de hinchas de Colón que ya tienen todo reservado para las primeras semanas de noviembre, así que bueno, qué recomendaciones y si eso obliga, no sé si Paraguay obliga a tener el certificado de vacunación. No, la única vacuna que está sometida para reglamento sanitario internacional es la fiebre amarilla. Eso significa que los países pueden optar en su frontera por solicitar el carnet de vacuna. Brasil no lo pide, Paraguay no lo pide y Argentina no lo pide. O sea que uno al salir o al entrar a Argentina no te lo van a pedir y al salir o al entrar a Paraguay no te lo van a pedir. Pero Paraguay, Brasil y nuestro norte siempre son zonas de riesgo teórico porque ahí hay un vínculo en fiebre amarilla con los mosquitos, con los monos y con la zona selvática. Que puede pasar que se transmita, digamos, al humano en forma accidental por haber ingresado a zona selvática. Entonces es recomendable que uno tenga la vacuna de fiebre amarilla cuando viaja a estos países, sobre todo a Brasil y a Paraguay. La vacuna de fiebre amarilla, la buena noticia es que se aplica una única vez en la vida. Esto cambió desde el 2016. O sea que aquellas personas que tienen un carnecito amarillo que dice fiebre amarilla válido por 10 años, vale para toda la vida. No hay que renovarlo. Pero sí es un certificado amarillo que hay que tenerlo para cuando uno viaja, por ejemplo, a África o a Egipto, que ahí te lo piden. El segundo tema es que tenemos en este momento una situación de sarampión con muchos casos en volumen muy grande y con muertes en Brasil, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa y Brasil con Paraguay, seguramente en los vínculos de los aeropuertos y demás. Así que es recomendable que cualquier persona que salga de Argentina y transite por aeropuertos internacionales tenga documentación de estar protegido para sarampión. Esto significa los que somos mayores de 55 haber tenido el sarampión, porque de chiquitos tuvimos sarampión y no había vacuna. Son todos los nacidos antes de 1965. No deben vacunarse porque están protegidos. Los que tienen entre 5 y 55, acreditar por lo menos una dosis, lo ideal es que tengan dos dosis, que puede figurar en el carnet como antisarampionosa, AS, puede figurar como DV corta, doble viral, o puede figurar como SPR, MMR o triple viral. Estas vacunas contienen el componente de sarampión. Los que son niños entre 12 meses y 5 años, se les pide dos dosis. Estos son los más fáciles. Hicimos la campaña el año pasado, se acuerdan, en diciembre. Y los bien, bien chiquititos, que siempre hay alguien que llevará un niño entre 6 meses y 11 meses, que uno debería valorar si lo lleva o no. El consejo sería, en este contexto no estaría bueno llevarlo, pero si lo llevan, entre 6 y 11 meses una dosis, que es una dosis extra. Más allá de fiebre amarilla y de sarampión, recontra, pero recontra, recomendamos el uso del repelente. Recordemos que nosotros nos licenciamos durante septiembre y octubre, porque decimos no hay dengue, pero estos países tienen todo el año dengue. Tienen zika también y tienen chikungunya, que son todas enfermedades transmitidas por mosquitos. Así que nos llevamos un repelente que vamos a buscar para comprar que diga al 25% de las siglas DET, que es el principio activo del repelente. No sirve la citronela, no sirve la citronela porque hay que ponerla cada hora. Entonces, como vamos a ir a un partido de fútbol, nadie se va a poner cada hora la citronela. Entonces, nos llevamos un repelente al 25% para colocarlo cada 6 horas. Sobre todo a la caída del sol y sobre todo a la noche, tratamos de dormir con mosquiteros, podemos llevarnos algunos aparatitos repelentes de mosquitos si vamos a un hostel, y si dormimos con aire acondicionado, estamos protegidos. Y lo súper importante, cuando regresamos, si tenemos fiebre y salpullido, evitamos ir al trabajo, evitamos ir a la escuela, consultamos rápidamente y decimos al profesional que nos recibe que estuvimos viajando. Esto es muy importante. Para evitar un eventual contacto. Exactamente, para evitar, primero para una medida rápida de atención, que hay muchas cosas para hacer, y segundo, para evitar contagiar a nuestros compañeros de trabajo y a nuestra familia. Muy bien, clarísimo, Andrea. La verdad que es impecable hacer una ausencia. Bueno, así que van a viajar, saben que conviene ir, digamos, protegidos contra el sarampión, contra la fiebre amarilla. Y con repelente. Exacto. La gente que es repelente puede reforzar la dosis. Puede reforzar la dosis. Bueno, estamos trabajando, sí, por supuesto, con toda la delegación de Colón, y vamos a trabajar también con los periodistas que van a acreditarse. Ya, de hecho, hoy se comunicaron para hacer un dispositivo. Y queremos recordarle a la gente que abrimos los sábados el SEMAFE para vacunación, porque básicamente consideramos que los adultos de lunes a viernes trabajan y por ahí no tienen un lugar donde vacunarse. Como estamos abriendo el fin de semana por el dispositivo de mama, mamografías gratuitas, la verdad que la semana pasada tuvimos casi 145 personas que concurrieron a controlar Carnet o a vacunarse o a completar, porque también... O sea, que sirve. Exactamente. O sea, que los sábados a la mañana ha sido para la ciudad de Santa Fe muy interesante la apertura del SEMAFE para vacunación. Muy bien. Esa es información útil para los hinchas que van a viajar. Absolutamente. Y para los no hinchas que también le den buena onda a los compañeros que van a viajar a la equidad. A la equidad. A la equidad. A la equidad. Está bien. Bueno, gracias, Andrea. Muy amable. Un placer. Bueno, gracias.